El Air Jordan logotipo con su bordado, que ahí lo podéis apreciar, pero sí que el cuero mejorable no es del todo malo, pero claro, si con aplastarla se queda más o menos así con esas líneas, pues tenemos un problema. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Casa Nova Stickers, tu canal de confianza, bienvenidos a un nuevo vídeo, Jordan 1 Low de plástico, sí, lleva plástico, cajita normal y corriente y etiqueta que tenemos por aquí. Ya plástico, pero no son malos materiales, durante estos años se ha ido notando una mejoría en cuanto a la calidad de las zapatillas y en la Jordan 1 Low se nota la diferencia y la calidad, porque, a ver, fuera de cámara se ha aplastado un poco la punta y realmente se comporta bien, para uso de oro te la puedo recomendar, luego también, cierto, es de color negro, entonces las arrugas o las deformidades, por así decirlo, se notarían menos. En cuanto a recortes, no tanto, porque en la parte aquí del medio, hombre, podrían haber recortado algún hilito, pero pegamentos y tal, bien, bien, vale que Nike en pegamentos, macho, depende del par, la mayoría van mal, pero bien, correcto. Estoy viendo así el par, espero que os esté gustando de primeras esta review y ahora sí, por último, papel, me encanta, sí, que sigan añadiendo ese tipo de papel, blanquito con el número 23 de muy buena calidad, perfecto, nada extra y ahora sí, dentro vídeo. Pues vamos a ir comenzando rápidamente para que veáis este par derecho, donde todo como debe ser perfecto en cuanto a cositos, el sus de color oro, brutal, brutal, me encanta, bien recortado y pegamentos en este aspecto, no vais a apreciar, pese a alguna fina línea y tal, que a lo mejor aquí y luego recortes, podrían haber mejorado algo un poquito por esta zona de adelante, pero en este aspecto, bien. Así me quedo tranquilo, estáis viendo el par derecho y ahora sí, review completita. Ahora sí, cordones, vamos a ir poco a poco, parte por parte y quiero que apreciéis que son de muy buena calidad, unos de color blanco, a lo mejor sería demasiado blanco, pero bueno, podéis probar al final, bueno, de color oro es complicado, pero bueno, bien, correcto, contento, un 10 y que no se va a deshilar fácil, ¿vale? No hay mucho misterio, cordones y ya está, lengüeta, importante, la han ido mejorando, si habéis visto y eres seguido del canal durante estos tiempos, la Jordan 1 Low que ha ido subiendo, pues la lengüeta es algo más gordita que hace años, al igual que la Jordan 1 Mid. En este aspecto, pues una mejoría bastante notable, nunca mejor dicho, con el Jordan por ahí bordado, la tela brutal, de color negro, brutal, más luego un reforzado en la parte de arriba, que no siempre llevan todas las marcas y zapatillas, pero en este aspecto todo lo bueno y todo lo malo, lo digo. Siempre transparente y en la parte de atrás, a ver si se puede apreciar, ahí lo tendréis, perfecto, de lujo, de lujo, con la tela, obviamente de dentro bastante buena. No puedo quitar la plantilla, así que lo voy a mostrar ya, ahí está, plástico y cuerecito y luego el Jordan que lo más seguro se va ya a borrar, sí, sí, es lo que hay. Una pena, pero bueno, como la plantilla no la puedes quitar, es que si la intentas quitar, aparte de que está muy pegada, pues no, no lo recomiendo, dejadlo así y ya paré finalizando la zona de delante, con los agujeritos para que vaya respirando el pie, los puntitos o tela que no han ido recortando, que estaba yo comentando, en la parte de delante, que lo pueden haber mejorado, pero bueno, son mínimos detalles y luego en cuanto a pegamentos en esta zona, todo perfecto. Al final, como es de color blanco, si hay algún pegamento, ya sería con el reflejo de la luz, como ahora, por ejemplo, se vería, pero es, nada, lo dicho, no os preocupéis por los pegamentos en este par, en cuanto a que a mí me ha llegado perfecto, como podéis apreciar. Sus, brutal, lo mejor del par, en cuanto también a la parte de atrás, tengo mis dudas, aunque esto así en tono realeza, brutal. Ahora lo vais a ver mucho más de cerca, pero bueno, como todo en esta vida, sin prisa, vamos a ir mostrando y viendo todo al detalle con las costuras. Los circulitos donde metemos los cordones, también muy bien detallado, con la tela de arriba cosidos. La zona que veis ahí, ese piquillo, bien, correcto, antes se los hacían peores, poco a poco lo van mejorando y realmente poquito más. Al final vamos pasando a la parte de atrás, que ahora sí, quiero que apreciéis lo más bonito en este par. El Air Jordan, el logotipo con su bordado, que ahí lo podéis apreciar, bien recortado, sin ninguna imperfección de fábrica, picota ni nada por el estilo como puntitos, que a veces podría ocurrir, pero el control de calidad de Nike, la verdad que bien, en este aspecto correcto, más luego el rectángulo que tendríamos de color negro. Perfecto como debería de ser y, por último, pero no menos importante, el otro lado del medio, donde suele haber más pegamentos, pero en este no aprecio y en cámara tampoco. Bien recortado el SUS, que a veces yo me encontraba cosas raras, que esta parte de aquí era un poquito más gruesa y no estaba bien recortado, por así decirlo, pero en este aspecto, correcto, y luego no es un par dedicado, así que en un cómputo global, ya que más o menos la review va a ir finalizando, aún queda bastante, le voy a dar un 7, me gusta bastante, lo dicho, luego vais a ver las arrugas, pero yo creo que un 7, espero que estéis de acuerdo conmigo, y a la suela, que no tiene mucho misterio, así la veis de lejos, y obviamente el Nike, que lo tendríamos por aquí. Las suelas de la Jordan, en cuanto a Nike en general, muy pocos pares me gustan, o sea, son muy sosas, no sé, el Nike que esté de color blanco, por ejemplo, pero nada, nada, todo negro y se olvidan, pero bueno, es lo que hay. Y a la parte de dentro, tendríamos un grosor bastante bueno, antes en la Jordan 1 Low el grosor no era tan grueso, hoy en día se nota un poco el acolchado, te amolda un poco el tobillo y por el talón, algo menos, pero bien, o sea, más o menos está uniforme, se dobla más o menos bien, no se dobla muy fácil tampoco, bien, correcto, me gusta bastante, para la escuela y eso sí que lo recomiendo, y ya después de esto ahora sí voy a pasar a las arrugas. Vamos a analizar cómo se comportaría este par, y como solamente con aplastarlo un poquito, veis cómo lo aplasto y tal, y se queda más o menos el cuero, ahí lo podéis apreciar, como esas arruguitas, que lo más seguro, para uso diario, se quede más o menos así, porque está en todo básicamente el par, como podéis apreciar, entonces, bueno, no es un problema, porque luego también a la hora de aplastarlas y tal, se queda bien, no se queda amorfo ni nada por el estilo, para que lo podáis apreciar, pero sí que el cuero mejorable no es del todo malo, pero claro, si con aplastarlas se queda más o menos así con esas líneas, pues tenemos un problema, pero no creo que se pele fácil, aunque es que tengo dudas ahí, no sé, no me convence, lo pueden haber mejorado, pero bueno, es lo que hay, yo muestro la realidad de los pares, comentadme qué os parece, y ahora sí voy a pasar al OnFit. Par bastante chulo, muy ponible, y el 7, como le he dado antes la nota, se lo merece, sí, un 7. Las arrugas se comportan bien, el cuero blanco, ¿lo habéis escuchado? Tengo dudas ahí, que obviamente estáis viendo el OnFit y ya vais saliendo de dudas y tal, y en este aspecto, el tallaje, para no hay mucho misterio, tu talla habitual, Jordan 1 Low, de mujer y de hombre, tu talla habitual, si tienes un pie ancho, 0.5 más, no subas tanto porque realmente van al tallaje, con lo cual, tu talla habitual y te olvidas. Espero te haya gustado el vídeo, dale like si te ha gustado, compártelo y suscríbete para que más gente lo pueda ver, ya que mi meta este año van a ser los 7.000 suscriptores. Tengo muchas ganas y gracias obviamente siempre por el apoyo. Si me puedes apoyar formando parte del canal, una pequeña suscripción o mayor, todo apoyo o cuenta aparecerías al principio de los vídeos para que todo el mundo te vea como agradecimiento. Te respondo cualquier duda, cuestión que tengas, con las zapatillas, muchas gracias y chao.